¡Eh! Otro se... ¡Oh my god! ¿O qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De dónde han salido? ¡Eh! ¡Que hayas... que estamos observando las cositas, Luli! ¡Ali, ali! ¡Y la gente está muy pesada con infección! ¡Dios mío, tío! ¡House infección! O sea, por... por Dios. Por Dios, por Dios de esta gente. Chicos, estoy en directo ahora mismo. Y si os preguntáis por qué tengo esta cosa, la cabeza más rara y que yo qué sé. Pues... Porque el vídeo anterior de mi cara... o sea, en verdad ha sido el mío antes. Con lo cual... Claro, o sea, Luli ha subido un vídeo de... por si no lo habéis visto. De una... de que vamos a vestir con unas neveras y trolleamos a los piggies. Somos neveros. Somos neveros. Somos el piggie nevera. ¡Po, po, 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 po. Vamos, 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 vamos. Y vamos hoy en camuflajes. Yeah. ¡Woo! ¡Plo! Vale, me llevo el tablón. Tablón. ¡Gracias, Cristo! ¿Que tenemos aquí? Tenemos esto aquí. La llave naranja está en el post. Al post. Ok, voy. Pop, 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 po, 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 pa, po, 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 po. Oh, tengo la llave naranja Madre mía, chicos Dejad un buen like, loco Si tienes que dejar un like Tienes que dejar un like muy grande Por el Piggy ese ¿Has abierto lo azul? Piggy con gafas ¿Has abierto lo azul todavía? Que va, tío Piggy este está saltando en el lobby Soy Piggy y habléis español Vaya troll Vaya troll ¿Dónde está? Está subiendo aquí conmigo Adiós, Piggy pringao Es infección, eh, cuidado Sí, I know En la llave naranja no había una caca, tú A ver Está campeando, creo ¿Dónde está? Está subiendo, creo Pues tengo un problema, vale Uh, alguien ha activado algo Yo, pero no me deja subir Esta señora no me deja subir Camperos, tío Mira ¿Esto qué es, tío? ¿Veis lo que os digo? Son unos noobs Todos los que juegan en house Infección Son los más noobs Del mundo O sea, ¿qué es esto, tío? ¿Qué haces campeando ahí? No sé jugar Venga, dale, dale Empieza a caminar Porque esto Estoy insufrible Gente malvada está Para arriba ¿Qué? Tenías un cosa de estos rojo Al lado de la mesa Tengo un de estos Un engranaje Sí, ese Lo llevo, lo llevo El tuyo Que es este de aquí Sí, pero si no está abierto afuera ¿No está abierto afuera aún? ¿Qué va, tío? La llave mejor está arriba Es que no sé dónde puede estar Si no No, no está arriba Pues ni idea Está el desgraciado Este campeando aquí en la entrada ¿Cómo no va a estar abierto afuera? Te lo juro, tío Ah, mira, la verde Sí, sí, la abierto yo, la verde ¿Qué me estás contando, tío? Sí, sí, sí ¿No estaba arriba? Ah, otro piggy Que ya haya visto, ¿no? Dos piggy Y los dos te campean la entrada ¡Woohoo! Madre mía ¿Pero esto qué es, tío? Estoy flipando ¿Dónde está la llave azul? Vete a buscar otra vez En lo verde A ver, han matado a uno A lo mejor lo llevaba a él Están empanados En la verde no está Vale Madre mía Madre mía, colega Ala, tres piggy Y andate también No, he ido corriendo una señora contra el piggy Vale, que venga Y subimos Podemos meternos por aquí abajo ¿Dónde puede estar, tío? Es que no entiendo Es que ahora me está viniendo a la mente Que creo que la he visto Ay, güey No, pero no No puede ser Vete abajo ¿Qué es donde tú has dicho que no había nada? ¿Qué va? No, es que no está Tiene que estar arriba Vale, corre, corre, corre Al carré Arriba no estaba, eh Te lo juro por mi vida Ahí no está No Tampoco ¿What? ¿Estamos de coña? ¿Dónde está? ¿What? No sé Se me han acabado los sitios Literalmente se me han acabado los sitios ¿What? ¿What? Es que yo creo que en infección se buguea Y si tienes la llave y te mueres No aparece o algo de eso, eh No puede ser Tío, es que si no ¿Dónde está? ¿Se ha metido dentro de una caja fuerte o algo? Es que no Si no, no me cuadra ¿Dónde puede estar esto, tío? Si alguien lo sabe, chicos Que lo dejen en los comentarios Porque yo no me entero Estoy pensando ¿Qué más sitios hay en esta casa? No se abre la puerta ¿Detrás de la mesa? ¿O detrás del sofá? Pero es que yo no he visto spawnear nada ahí Hace mil años No hay nada, no hay nada Otra cosa es que se haya muerto uno Se ha bugueado y se ha metido Dentro de la habitación azul What, tío ¿Cómo se va a morir ahí, tío? Que se ha muerto en plan Y la llave se ha metido ahí dentro Me he muerto No sé ni cómo Es que no está, ¿no? No No está Déjate matar No sé qué ha pasado, eh What No sé dónde está Qué fuerte, tú Tío, si alguien lo sabe Si alguien me dice un sitio Que yo no sepa dónde es Pero es que no Flipándome, ayúdete lo juro Hemos mirado literalmente en todos sitios O sea, es que ¿Nos hemos dejado alguno? No sé No Hemos mirado en el baño En la habitación del principio Arriba del todo En donde Nos hemos dado con el reparador En la habitación roja En la habitación verde Abajo del todo La naranja también ¿Me explicas? No estaba No estaba No Ok Pues mira Qué increíble Qué increíble Primera partida Habéis flipado Maravilla Forest Voy a escribir Forest Forest ¿Qué no me deja escribir? Forest ¿Por qué estás censurado? No sé Forest Forest Nadie me ha hecho caso Pero por lo menos Nos hemos votado otra cosa Espérate Ahí que viene la infección Se han cansado de la infección Qué pesadilla Sí, tío Es una caca, tío Es súper chungo La gente se mata A propósito Espérate Que todavía había uno Que lo ha votado Oh, no No, no me salió Le has tocado a señorita Luli Bueno, da igual Vas a ganar Si es que siempre ganas En este mapa, tío Es el más fácil de todos Voy a ganar la partida Oh, no Le ha tocado a mi novia Perfecto para que pueda humillarla Oh, no Oh ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? La verdad ¿Qué dices? No me he puesto Ah, sí las tengo Bueno, pues aquí ando yo La vida es aquí No la he inventado de rank A ver Abrimos esto ¿Qué más tenemos aquí? Esto Venga, va muy bien Perfecto Abrimos esto Todo el mapa Antes de que salga yo, ¿vale? Ok I got you A ver Pillo esto A ver esto Pillo esto Uff ¿Quién se ha muerto? Se me ha moricionado Mi amigo Pues probablemente Entramos músicas Me encanta la música Del cocodrilo ese Pa, pa, pa Pa, pa, pa Yoc, toc, toc Pop, pop, pop Pop, pop, pop Pop, pop Toc, toc, toc Venga, venga Poru, 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 poru Poru, poru, poru Poru, poru, poru Poru, poru, poru Ah, no Hay una señora ahí Que la voy a matar Que no somos Hola, señora Poru, poru, poru Poru Poru, poru Poru Y queda otro señor ¿Sí? Yes Oh my god Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Who are you? What do you want To the band What do you mean To the band Me hice caca en el pantalón Me llamo Ramón Vale, pues solo quedas tú Ay, chachi Pues alguien se ha llevado el martillo Y se ha morisionado O sea, increíble Incredible Holding one ¿Se puede saber qué hace? Que he puesto súper mal la trampa Y me he dado cuenta después Ok, tío Ok, tío Entonces intentaba poner otra Pero tampoco ha salido bien Ok, ok Tío, ok Ok, boomer Estoy atenta, eh Quack, 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 quack Quack, quack, quack Quack, quack, quack Eh, otro señor Oh my god Ok ¿Pero tú has la gente? ¿Dónde han salido? Quack, quack, quack Chank, chank, chank Chank, chank, chank Quack, quack, quack Hi, I'm the biggest fan I'm the biggest fan Hello, by the rank By the ranku ¿Qué es eso? No he hecho nada Se escucha de tu garganta ¿Qué? Te lo juro Tío, ¿puedes dejar de hacer ruidos raros, tío? ¿Pues es de qué has hecho tú? ¿Qué va? Llevas todo el vídeo haciendo ruidos raros ¿Qué quieres? Puch Oh no, es Loli No me puedes espiar desprevenido Porque yo soy Drank El dios ¿Cómo es esto? Del bosque No, vale, vale ¿No has visto que soy marrón como un arbolito? Muy guay, oye, todo lo que me cuentas Muy guay, oye, todo lo que me cuentas Soy Loli Soy una margada Tío, que estoy cansada de que siempre me gane Ese eres muy pesado Ay, de verdad ¡Stop! ¡Oh, my God! ¡Señora! ¡Men, ven, señora! Que no me tengo ni que mover ¿Qué se está molicionando ahí? ¿Se piensa que es infección y house esto? ¿O qué? Tío, ¿3 años para moverme? Sí, tío, 20 segundos 20 segundos bien llevados Por señorita Loli Pero que es que no para de conectarse gente, tío Me estoy agobiando ¡No veas! ¡Hola, amigos! Pero no te preocupes Porque no hacen nada Me habré cargado a nueve personas Oye, tío En esta partida, tío Ahí, caché Caché ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede decir eso, eh? ¿Qué va? ¡Otra tía! ¿What? ¿En serio? Ah, que es verdad ¿What? ¿Otra más? Esto ¡Stop! ¡Tengo una pistola! And you will die ¿Quieres estar 20 segundos paseando? ¿A que no? Venga ¿Otro más? ¿Estamos de broma? Pues no Parece que no ¡Cuanch, cuanch, cuanch! ¡Cuanch, cuanch, cuanch! ¡Uy! ¡Hay alguien más, eh! ¿Sí? Sí, tío, estoy escuchando pasos Te lo juro, te lo juro Estoy escuchando pasos Espérate, pues ¿Lo escuchas? No ¡Se me ha escapado solo! Ok ¡Ah, lo veo! ¿Hay alguien, verdad? Una morena, tío Pero está Habría matado como aquí No, pero a 10 personas seguro, eh Tío, te lo he dicho Escuchaba a alguien por ahí corriendo ¿Dónde está, tío? Quiero espectear Está chocándose con los árboles Con las farolas ¿En serio? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Señora ¡Hala! Toma por saco ¡Por fin! ¡Han matado a todos! ¡What! ¡What! ¡Sí! ¡Han entrado mil! O sea, que le he hecho Y se ha pasado A partida más rara De la historia, tú Así que Pues bueno, chicos Si os ha gustado Déjame vuestro like Y no olvidéis Que podéis suscribiros Y me podéis pasar por el canal Y el link Estará en la descripción Y está en pantalla Ahora mismo ¿A ti te ha gustado? ¡Mucho! ¡Pues bueno! ¡Adiós! ¡Adiós!